Bueno, aquellos maravillosos años luz y astrones de cera. Un equipo de astrónomos europeos ha descubierto un planeta cerca del sistema solar con un tamaño algo mayor que el de la Tierra. Está situado en el sistema Alpha Centauri. Un equipo de astrónomos europeos ha descubierto un planeta. ¿Qué hace, cojones? Busco vida inteligente. ¡Ja! ¿Vida inteligente? Pues llévate de esta. Vengo en Son de Paz y busco vida inteligente. En el planeta Tierra debe haber algún espécimen que merezca la pena estudiar. Al menos eso entiendo. Pues llevo media hora jugando y no he encendido la Nintendo. Y yo... Llévate esta. ¿Tú qué eres? ¿Un androide o un androide? Yo, un androide. ¿Tú eres un androide? Y yo, un androide. ¡Ya! ¡Una androide! Ya, ya, ya. ¿Esto es un androide? Es la ilusión de mi vida conocerlo. Es la ilusión. ¡Mira lo que era! Bueno, y ser el novio de Shakira. ¡Guaca, guaca! Soy mala, soy mala. Una loba, loba. Una loba mala. ¿De verdad que no te ilusionas? No, a mí me gustaría ser más el defensa guapo del Barcelona. ¿El piqué, el piqué? ¿El puyó? ¿El guapo, el puyó? ¿El puyó? ¡Llévate esta! ¡Ven, ven! ¡Aponele las cosas claras a un androide! ¡Tú, un androide! ¡Te dice una cosa! Procesando información. ¡Yo, un androide! ¡Te dice una cosa! ¡Te dice! ¡Pacación vea otra vez! ¿Qué hace, cojones? ¡Te dice una cosa! ¡Te dice! ¡Eso es un androide! ¡Eh, dame, dame, dame! ¡Eso es un androide! ¡Aquí de cazón de Itona, eh! ¡Aquí! ¡Aquí de cazón de Itona, eh! ¡Agárrame, agárrame! ¡Aquí de cazón de Itona, eh! ¡Díceselo a tu jefe del tirón! ¡Se se lo diré cuando tenga ocasión! ¡Díceselo de parte mía! ¡Se se lo diré, pero otro día! ¡Eso es que vengo de un lugar muy lejano! ¡Ya! ¡Lejano! ¡Ya! ¡Lejano! ¡Ya lejano! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lejano! ¡Ya! ¿Y lejano dónde es? ¡Ese sitio tan lejano! ¡Se llama Cati! ¡Cati! ¡Tú no te estarás quedando con nosotros, no! ¡Mira, Químico Lea es experto en urología! ¡Eh! ¡Ufología! ¡Eh! ¡No urología! La primera es la ciencia que estudia los ovnis y sus avistamientos. ¿Y la segunda? La que estudia la picha por dentro. ¡Mira lo que era! Bueno, a lo que vamos. ¿Me está diciendo que Cádiz se llama igual que tu planeta? ¡Hombre! El mismo... El mismo... No. Nuestro Cádiz termina en Z. ¡Cádiz! Bueno, ¿y allí hay carnaval? Allí... Todo el año es carnaval. ¡Uuuh! ¡Si aquí es bueno! ¡Todo el año es carnaval! ¿Quién pudiera irse para allá? ¡Qué tonto eres, pichas! ¡Si aquí es igual! ¡Todo el año es lo que eres! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Todo el mundo para atrás! ¡Todos para atrás! ¿Qué hace cojones si estoy yo nada más? Bueno, pues quédate ahí ya. ¡Aigua! ¿Qué ha saltado, colega? ¿De la estratosfera? ¡Sí, terrícora! ¿Cómo lo has sabido? ¿Acaso por mi forma de describir la órbita de dentro a fuera? ¡Sí, por la órbita! ¡Y porque se te ve el cardillo saliendo por la pendera! ¡Ah! ¡Bienvenido, pilila! ¿Ya? ¿Cómo la dice? ¿Pilila? ¿Sí? ¿Acaso no tienen ustedes una forma que designe cercanía a la persona a la que fuera dicha? ¿O ahora mismo lo caigo, picha? Un vocablo comodín que se use mucho aquí. ¡Tío, eh! ¡Cogerlo ahí! ¡Cogerlo ahí! ¡Cogerlo ahí! ¡Cogerlo ahí! ¡Cogerlo ahí! ¡Vida inteligente! ¡Conectar! ¡Bienvenido, habitantes de Cádiz sin Z al final! ¡Hemos venido del otro lado del universo! Y la teoría de los universos paralelos sostiene que allí mismo en este preciso instante hay un tío como yo haciendo así con los guantes. ¡Y con lo grande que es el universo, chavalote! ¡Nos ha tenido que venir uno de esos dos carajotes! ¡Eh! Mi Cádiz es perfecto, ordenado, hay trabajo, aparcamiento y todo el mundo es bienvenido, sea de donde sea. ¡Oe! Como estás contando, parece que vive en Ikea. Ya, es que limpio, ordenado, con trabajo, aparcamiento... ¡Vamos! No hay problema, vaya por donde vaya. ¡Ninguno! Pa' ver si va a ser ese el Cádiz que sale por las pantallas. En llegar aquí hemos tardado mucho tiempo, 35.543 años, luz... ¡Uuuu! 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 La velocidad de la luz es un concepto primitivo. Aquí se ha demostrado que por más rápido que suba la luz, más rápido sube el recibo. ¡Uuuu! 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 Lo que está es más para allá que para acá. Yo sigo sin veras. Porque te falta el poder. Está censurado. Bien. Para aclarar la situación, voy a poner el tontón. ¡Ulandreide! ¡Modo tontón! ¡Señala! Para aclarar la situación, señala... ¡Irá! ¡Irá el dedo del hurandroide! ¿Eh? Dispara un láser muy fino. Sí, oye. A mí me va a dar cobre el hurandroide este. Con un puntero del chino. ¿Qué es? Yo tengo un igual, cojones. ¡Irá! ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡A los ojos! ¡A los ojos! Vamos a ver, vamos a ver, hombre. Si unimos las estrellitas, formamos constelaciones. ¿Eh? Ahí está, casi opea. ¡Uy! La estrella, la osa mayor. ¡La osa menor! La nuestra, nuestra galaxia. Son aquellas estrellitas unidas como apegotones. Y si aumentamos la imagen, ¿se puede ver la forma de vuestra galaxia? Sí, lo que pasa es que es de una forma un poco láser. ¡Y! ¡Irá lo que era! Claro, por eso un gaditano, cuando coge una tiza, de forma automática y sin menoscabo, tiene que pintar un pedazo de... galaxia. La de galaxia que habré pintado en el colegio. ¡Venga, uno por muy mal! Mira, con sus pedos y todo, ¿eh? Serían cometas, digo yo. ¡Bien, bien, bien, bien! Bien, vamos a ver. Más o menos por ahí abajo, Julandroides, ahí por ahí abajo está el Cádiz paralelo. Ah, la galaxia del quinto carajo y el planeta ante los huevos. Eh, 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 aquí suena parecido. En fin, el nombre es muy distinto. ¿Es galaxia quinto carajo? ¡Galaxia carajo quinto! ¿Y allí hay levante? ¿Y el segundo puente está terminado? ¿El calle juega en la Champions? ¿Y el morena teñía a la alcaldesa? ¡Basta, basta, basta! Deca algo para después. Que ahora nos toca cantar los cumplidos.